Buenas noches, compañeros, en el control de HCH Televisión Digital. A esta hora, la Policía Nacional está en toda la carretera CA13 ejecutando fuertes operativos. A esta hora de la noche me acompaña el subcomisionado Marlon Miranda, jefe de la UDEP número 2. Subcomisionado, háblenos un poco sobre esta considerable fuerza policial que está desarrollando operativos. Bueno, nos encontramos en este momento realizando operativos especiales en los 10 municipios de este departamento de Colón. A fin de poder mantener el control en la ciudadanía, de esa manera, también este operativo nos está sirviendo para poder hacer conciencia a las personas que deben de ya, a partir de las 9 horas, deben de estar en sus casas. Estas operaciones especiales, ¿verdad?, obedecen a ese intenso trabajo que ha hecho la Policía Nacional en este sector. En este momento se han hecho, el día de hoy, dos agarramientos donde se han capturado alrededor de 5 personas se han decomisado 3 armas de fuego, como también se han decomisado algunas piedras de crack que están remitiendo ya estas personas al Ministerio Público. Me dice usted, subcomisionado, que son simultáneamente en los 10 municipios, hay presencia en los 6 carreteros. Estamos llevando a cabo estas operaciones, estos dispositivos policiales en los 10 municipios, esto con la finalidad de poder mantener la tranquilidad en todo este departamento de Colón. Subcomisionado, usted es la máxima autoridad policial en este departamento del país. Consultarle puntualmente porque han trascendido audios a través de plataformas como WhatsApp y redes sociales de que hay casos registrados de extorsión en el departamento. Bueno, hemos tenido conocimiento de esta situación. Ayer hemos tenido ya una reunión con las personas del transporte de taxis, los empresarios, la Cámara de Comercio, como también hemos traído a este departamento a la Fuerza Nacional de Antimaldas y Pandillas para poder mantener también la presencia aquí. Se ha tenido esta reunión, ya todas las personas de todo este departamento tienen el número de emergencia donde se van a comunicar con estas personas que son especializadas en el tema. Pero lo más importante de esto también, nos hemos reunido para hacerle frente a cualquier situación que se pueda venir a este departamento y no se va a permitir ninguna actividad que venga a quitarle la tranquilidad a las personas que viven en este departamento de Colón. ¿Usted nos puede confirmar, su comisionado, si efectivamente desconocidos dejaron aparatos celulares en puntos de taxi? Bueno, estos solamente son rumores, ¿verdad? Pero nosotros como Policía Nacional no tenemos registrada ninguna denuncia. En ese sentido, sin embargo, nosotros hemos tomado bien reunirnos con estas personas que se dedican al transporte público como también las personas de la Cámara de Comercio. Esto, como le menciono, con la finalidad de poder mantener la tranquilidad en el departamento de Colón. Muchísimas gracias. El subcomisionado Marlon Teodoro Miranda es el comandante de la UDEP número 2 acá en el departamento de Colón ejecutando fuertes operativos a esta hora de la noche, compañera. Simultáneamente, en los 10 municipios hay presencia policial, por lo que las personas que andan después de las 9 de la noche en la calle deberán de justificar su presencia en la misma. De nuevo, pues, serán llevadas a una sede policial. Con la Cámara de Alex Alvarenga. Yo soy Óscar López. Si no hay consultas, retornamos a Estudios Principales. Gracias a vos, Carlos.